Siguiendo en sintonía de Radio La Voz de María 88.1 FM, comienza Enseñanzas de la Iglesia Católica, bajo la conducción de Monseñor Ignacio Munilla. Bienvenidos. Un cordial saludo a todos los oyentes. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en la explicación del tema de la oración en el Antiguo Testamento. Habíamos concluido ya el apartado que decía Moisés y la oración del Mediador, y ahora comenzamos el siguiente apartado, David y la oración del Rey. Buscamos, pues, cómo aprender a orar a través de las grandes figuras del Antiguo Testamento. Es el punto 2.578 en el que habíamos quedado. Dice, la oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo. Voy leyendo poco a poco para que así vayamos un poco desgranando el contenido del Catecismo. Una primera afirmación que no es baladí, no es una tontería. Decir que la oración del pueblo de Dios, Israel fue aprendiendo a orar a la sombra, dice, a la sombra de la morada de Dios. Es decir, Dios iba revelando que hacía morada en medio del pueblo de Israel y preparando el misterio de la encarnación. Hay todo un misterio, hay toda una continuidad en la que se subraya cómo Dios habita en medio de su pueblo, el arca de la alianza que camina junto con ellos, la tienda del encuentro, más tarde el templo de Israel, Dios habita en medio de su pueblo. Y la oración va creciéndose y se va desarrollando, dice, a la sombra de la morada de Dios. Esto es importante. ¿Por qué? Porque a veces, esto tiene aplicaciones muy prácticas para nosotros. Porque en el fondo, esto está como subrayando el hecho de que la oración es un encuentro, un encuentro con Dios. Es un encuentro con un tú y, por lo tanto, si Dios habita en este lugar, venimos especialmente a este lugar a hacer oración. Cuando entendemos equivocadamente la oración, muy típico de nuestra cultura, muy típico, ¿no? Esta tendencia de la nueva era en la que estamos tan enfrascados. Cuando entendemos la oración como una mera introspección, como una introspección, pues entonces, bueno, poco importa cuál es la morada de Dios. Entonces, yo no voy al templo a orar. Y me importa poco que Dios habite aquí o allá. No, no, si la oración es una introspección, se trata de que yo, conmigo mismo, ahí me enfrasco en mis pensamientos. Y esto ha configurado un poco una de las deformaciones más frecuentes con respecto a lo que es la oración. Es fácil escuchar a algunas personas decir, bueno, yo más que rezar, sí, yo rezo, pero yo rezo pensando en mis cosas, ¿no? Para mí rezar es pensar en mis cosas. Y entonces confunden rezar con ensimismarse dándole vueltas a sus cosas o a sus problemas, ¿no? Es como un rato de reflexión conmigo mismo. Eso es la oración. Bueno, pues eso no es la oración. Eso no es la oración. Eso es otra cosa, ¿no? Eso es una introspección en la que uno tiene una auto-observación de sus cosas, sus problemas, una meditación de cómo le va la vida, una especie de alto en el camino para observarse, para meditar de cómo van las cosas. Pero eso no es un encuentro con un tú que es Dios. Entonces, claro, digamos que nos sana mucho, ¿no? Sana mucho esta equivocación tan grande de qué es la oración, entendida como una introspección que es pensar en mis cosas, etc. Sana mucho entender lo que dice aquí el catecismo. Que el pueblo de Israel aprendió a orar a la sombra de la morada de Dios. Ellos reflexionaban dónde hace morada Dios en la tienda del encuentro. En el arca de la alianza, en el templo de Jerusalén. Pues vamos allá a hacer oración. Ya sé que algunos me diréis, bueno, pero Jesús nos dijo que cuando vayas a orar, basta con que cierres la puerta de tu habitación y en tu interior ores. Sí, sí, de acuerdo. Bien. Sí, pero eso es porque ya hemos avanzado más en la revelación y hemos entendido que también nosotros somos templo del Espíritu Santo y que, por lo tanto, podemos también orar con Dios en nuestro interior, porque en él habita el Espíritu Santo. Pero no demos tan fácilmente, por supuesto, todo ese... Estamos en el Antiguo Testamento todavía. No demos tan fácilmente, por supuesto, el que tiene que haber todo un avance en la revelación hasta entender que somos templo del Espíritu Santo. Y no demos tan fácilmente y equivocadamente, por supuesto, que cuando hoy en día se confunde la oración con una introspección y un meditar conmigo mismo, mis cosas, y pensar en mis cosas, eso es porque, en el fondo, tenemos plenamente asumido que somos templo del Espíritu Santo. No, no, eso no es. Es otra cosa. Es otra cosa. Es una visión, quizás, secularizada de la oración. Es una secularización de la oración. Sí se puede decir tal cosa, pero sí, yo creo que es cierto. Por lo tanto, afirmación primera de este punto del Catecismo, 2578. La oración del pueblo de Dios se desarrolló a la sombra de la morada de Dios. ¿Dónde habita Dios? Y subo a lo alto de la montaña para orar con él, orar ante él. Y en el templo, en el lugar del encuentro, me descalzo, me postro ante él, etc. Se busca la presencia de Dios y ante la presencia de Dios se ora. Esto es lo que subraya que la oración es un encuentro. Es un encuentro. Es un salir de tus cosas para hablar con Dios. No ensimismarte en tus cosas, en una introspección para darle vuelta a lo tuyo, a lo tuyo, a lo tuyo. No, no. La oración tiene algo de un olvídate de ti y ven a hablar conmigo. Aunque evidentemente ya sabemos que uno va a Dios con sus preocupaciones, pero tiene que haber un salir de uno mismo. De lo contrario, confundimos la oración con un yo-yo. No es un encuentro con un tú, sino que es darle vuelta a tus cosas. Un paso más. La siguiente frase. Dice, la oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo. Y continúa, los guías del pueblo, pastores y profetas, son los primeros que le enseñan a orar. Otra afirmación interesante. ¿Quiénes fueron los maestros de oración? ¿Quiénes enseñaron a orar? Es que, ¿qué pasa? Que la oración era, digamos, como una cosa, un capítulo aparte que se reservaba para algunos especialistas en la oración. No sé, pues por ejemplo, pues Moisés o David o Abraham podrían haber dicho, bueno, pues yo voy a elegir a una persona que sea especialista en la oración. Y así yo me dedico a otras cosas, ¿no? Moisés o David podrían haber dicho, yo como tengo que regir al pueblo de Israel, como tengo que gobernarlo, voy a elegir a alguien que se encargue de hacer oración y que sea el maestro de oración. Esto se lo delego a otra persona, ¿no? Se lo delego. Pues no, no señor. Los, fueron los propios pastores, los propios reyes, los propios profetas, los propios guías que Dios había elegido para, pues para guiar al pueblo de Israel, ellos mismos eran maestros de oración. Y esto, por lo menos yo cuando lo he leído, pues me lo he aplicado a mí mismo, ¿no? Me lo aplico a mí mismo, digo, porque claro, tenemos el riesgo, el riesgo de, de pensar que, bueno, pues los que tenemos tenemos una cierta encomienda o un ministerio de ser pastores, pues que digamos, bueno, pues lo nuestro, lo propio, lo nuestro es que nos tenemos que dedicar al gobierno o al magisterio, al magisterio, a la explicación de la palabra. y claro, como estamos nosotros, pues están, digamos, encomendados al gobierno o a la explicación del magisterio, el tema de la oración, pues esto, bueno, pues para algunos que se dediquen a dar cursillos, ¿no? O para los contemplativos, como si no fuese cosa nuestra. Y no es así. O sea, somos nosotros mismos los primeros, dice que son los guías del pueblo los primeros que enseñan a orar a Israel. Aquí, por lo tanto, el primer maestro de oración tiene que ser, pues el obispo, tiene que ser el sacerdote, tiene que ser el padre de familia con respecto a su familia, tiene que ser el superior o responsable de una casa religiosa, es decir, aquel a quien el Señor ha puesto como guía, ese tiene que ser el maestro de oración. Esto nos tiene que cuestionar verdaderamente las cosas, nos tiene que cuestionar lo primero y lo más importante que tenemos que enseñar a nuestro pueblo es cómo orar, cómo orar. Esto, por ejemplo, refiríamos a los papas, ¿no? Y los más mayores que me están escuchando seguro que recordarán, porque yo se lo tengo muy oído a nuestra madre, seguro que recordarán a Pío XII y yo les he escuchado a las personas mayores decir cómo les impresionaba ver rezar a Pío XII por el recogimiento con el que lo hacía, etcétera, ¿no? Bueno, y los que hemos sido hijos de Juan Pablo II, de este pontificado tan largo que el Señor le concedió, pues nos impresionaba profundamente verle a Juan Pablo II rezar, cómo se recogía en la oración cuando llegaba a los lugares, ¿no? Él fue para nosotros maestro de oración. No se le invitó a ser un papa, el que gobernaba la iglesia, daba un magisterio, no, no. Entre las principalísimas cosas que él hizo fue enseñarnos a rezar. Su vida era una oración. Murió orando, murió orando y murió suscitando oración en torno a él. Hizo de su, del momento de su muerte, hizo como, hizo que la iglesia entera orase en torno a él. Consiguió un milagro hasta el mismo momento de su muerte, ¿no? Convirtió el mundo, el mundo como en una especie de velatorio que oraba. Eso es un maestro de oración, es un liderazgo, un liderazgo que no se reduce a, bueno, pues a lo que el mundo entiende por liderazgo de dar órdenes, planificaciones, vamos a hacer unas estructuraciones, unos objetivos, no, no. Su liderazgo era un liderazgo propio de la paternidad que él ora y enseña a orar, contagia, contagia, ¿no? Bueno, pues esto es lo que aquí se nos quiere transmitir. Es verdad que también hay un adagio de San Agustín muy famoso, una frase suya porque San Agustín es un hombre muy de frases intuitivas y, vamos, muy profundas, ¿no? Hay una frase de San Agustín que quizás hayáis oído que puede parecer contradictoria con esto que he dicho, ¿no? La famosa frase es es sabio que nos enseñe, es prudente que nos gobierne, es santo pues que rece por nosotros, ¿eh? Y en esta frase de San Agustín parece, uno podía interpretarla, yo creo que de una manera excesiva, podía interpretarla como que parece que se distribuyen, se diferencian, ¿no? Se diferencian y se distribuyen los quehaceres como que la sabiduría no la tienen todos, no la tienen porque tienen el que gobierna, en sentido de, me refiero de ser, por ejemplo, profesor, profesor de teología, bueno, pues no tiene por qué ser el que gobierna un especialista en teología, que el sabio que nos enseñe, el prudente que nos gobierne, es propio de, es una de las claves del don del gobierno en la iglesia, el don de la prudencia y especialmente, especialmente es el santo el que su oración, el que tiene una oración que es mejor escuchada por Dios y más acogida por él. Esa famosa frase de San Agustín podría ser mal interpretada como si las cosas se distinguiesen y dividiesen, no, no, en realidad el ministerio de nuestra vida solamente es fecundo cuando lo integra todo, cuando lo integra todo y la oración no es algo secundario sino prioritario en nuestra vida, nuestra vida sacerdotal, en nuestra vida familiar, nuestra vida familiar entre las cosas principales que tiene que hacer un padre, un padre para con sus hijos es ser modelo de oración, o sea, que sus hijos hayan aprendido a orar viéndole a su padre o a su madre. Si es que hay cosas que se aprenden viendo tiene que estar, por lo tanto, integrado, ¿no? Como un quehacer principal el ser maestro de oración ante los que nos han sido encomendados. Pasamos a unos pasajes del primer libro de Samuel en el que también se nos está poniendo un modelo concreto de oración. Dice así, el niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor. Aquí se pone un pasaje concreto que lo vamos a escuchar. Recordáis, si no lo recuerdo yo, que la madre de Samuel, Ana, no podía, estaba triste, compungida, porque no podía tener descendencia. Y dice así, una vez, después del banquete ritual en Silo, Ana se levantó. El sacerdote Eli estaba sentado a la puerta del santuario del Señor. ella, llena de tristeza, suplicó al Señor llorando a lágrima viva y le hizo esta firme promesa. Señor del universo, si prestas atención a la humillación de tu esclava, si me tienes en cuenta y no me olvidas, si me concedes un hijo varón, te prometo que te lo entregaré de por vida y que nunca se afeitará la cabeza. Bueno, esto que os puede sorprender de nunca se afeitará la cabeza era una promesa que en el Antiguo Testamento tiene cierta frecuencia que se llama ser nazir, el naziriato. Es una especie de promesa que se hacía al Señor, signo de consegración. O sea, ella le promete ofrecerle su hijo y que va a ser nazir, nazir se llama aquel que no se afeitaba la cabeza. Bien, continúa su oración, está a lágrima viva orando esta mujer. Eli, por su parte, observaba los labios de esta mujer de Ana que no cesaba de orar al Señor. Como hablaba para sí moviendo los labios, pero sin alzar la voz, Eli creyó que estaba borracha y le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Arroja el vino que tienes dentro. Ana le respondió, no es eso, señor, es que soy una mujer desgraciada, pero no he bebido vino ni alcohol, solo desahogaba mis penas ante el Señor. No me tomes por una desvergonzada si me he cedido al hablar lo que he hecho, lo he hecho abrumada por mi dolor y mi desgracia. Eli le dijo, vete en paz y que el Dios de Israel te conceda la gracia que le has pedido. Ana respondió, que tu servidora cuente con tu favor. La mujer se marchó y comió y cambió de semblante. Bien, entonces Ana queda embarazada y tiene a su hijo Samuel. Pero, ¿por qué pone aquí el catecismo este texto? ¿Por qué lo subraya? ¿Por qué lo destaca? Bueno, porque es impresionante verle a esta mujer cómo reza con una desnudez plena del corazón. reza a corazón abierto, a corazón descubierto. A lágrima viva, dice, a lágrima viva. Dice que movía los labios hasta el punto de que el sacerdote Eli, al verla rezar así, pues con esa gestualidad, con una gestualidad propia de quien está sufriendo y además no tiene respetos humanos para manifestar su sufrimiento por afuera. Movía los labios, movía la cabeza y el sacerdote Eli dice, esta está borracha. Le pareció que estaba borracha por ver cómo se movía y cómo lloraba, etcétera, ¿no? No estaba borracha, ¿no? ¿Por qué pone el catecismo este texto como un modelo de oración? Porque es importante que nosotros cuando recemos, cuando oremos ante Dios, lo hagamos superando rubor y respetos humanos. Rubor y respetos humanos. Uno reza ante Dios con el cuerpo entero, olvidándose de que es visto por los demás. También esto es una gracia muy grande. Es una especie de despreocupación de uno mismo cuando está delante de Dios. Para poder orar bien es básico, es fundamental el que a mí solo me importe cómo me mira Dios. que tenga una despreocupación de guardar el cómo soy visto por los demás. Yo no estoy diciendo con esto que la oración tenga que traducirse en toda una serie de gestos raros o excéntricos. No, yo no digo eso. No digo eso. Si posiblemente una oración puede ser hecha con mucha intensidad y con mucha sinceridad aunque exteriormente no tenga gestos muy llamativos. Pero, fijaros bien, tampoco tenemos que avergonzarnos. No tenemos que avergonzarnos de que si tengo que llorar ante el Señor, lloro. y si me tengo que postrarme me postro. O sea, tampoco, ojo, a esto me refiero. No hay que enfatizar artificialmente la gestualidad, pero también hay que avergonzarse de ella. Tampoco tenemos que estar como reprimiéndonos para no ser vistos por los demás. Llama la atención que cuando nosotros hacemos una visita a Jerusalén y vamos al muro de las lamentaciones y vemos los judíos como rezan en aquel lugar y ciertamente ellos tienen una gestualidad muy fuerte como se balancean, como oran, como cierran los ojos, como tal. Bueno, muchas veces a nosotros nos parece exagerada esa gestualidad y digo yo, vamos a ver, no la critiquemos tan ligeramente, no la critiquemos tan ligeramente. porque también es expresión de la fuerza, de la fuerza interior con la que rezamos la gestualidad exterior, que como digo, no debemos de enfatizarla artificialmente, pero que al sacerdote Eli le conmovió esa mujer que rezaba con tal intensidad que hasta pensó que estaba borracha y acogió y la bendijo, y el Señor escuchó su oración y le dio lo que pedía, que era esa descendencia, le dio a su hijo Samuel, que fue también fruto de sus lágrimas, fruto de sus lágrimas. Bien, hay aquí un modelo de oración. El siguiente modelo nos lo dice aquí. El niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor y del sacerdote Eli cómo escuchar su palabra. Este es el siguiente texto, que esto resultará más conocido. Lo tenéis primera Samuel, capítulo tercero. Es la vocación de Samuel. Os resultará más conocido. El joven Samuel estaba al servicio del Señor bajo la custodia de Eli. Por aquel entonces los mensajes del Señor eran excepcionales y escaseaban las visiones. Cierto día Eli dormía en su habitación. Sus ojos se estaban apagando y no podía ver. La lámpara divina aún no se había extinguido y Samuel dormía en el santuario del Señor donde está el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel que le respondió aquí estoy. Fue corriendo donde estaba Eli en la habitación de al lado y le dijo aquí estoy presto a tu llamada. Eli le contestó yo no te he llamado hijo mío vuelve a acostarte. Y Samuel fue a acostarse. El Señor volvió a llamar otra vez a Samuel y éste se levantó y se presentó ante Eli diciendo aquí estoy presto a tu llamada. Eli contestó yo no te he llamado hijo mío vuelve a acostarte. Y es que Samuel todavía no conocía al Señor ni se le había revelado su palabra. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez y él se levantó y se presentó ante Eli diciendo aquí estoy presto a tu llamada. Entonces Eli comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y le dijo vuelve a acostarte y si alguien te llama respóndele habla Señor que tu siervo escucha. Y Samuel se fue a acostar a su habitación. El Señor volvió a insistir y lo llamó como antes Samuel Samuel y él le respondió habla Señor que tu siervo escucha. El texto como veis precioso impresionante en el que hay una introducción a la oración. Elí el sacerote Eli le está enseñando le está introduciendo a este Samuel a este Samuel por el que su madre su madre Ana había había orado también para que Dios le diese esa descendencia ahora es el sacerote Eli el que le enseña a orar. Le enseña a orar pues sobre todo haciéndole enseñándole a escuchar la palabra de Dios. A caer en cuenta que lo primero que hay que hacer para orar es escuchar ponerse en una disposición de acogida de lo que Dios nos diga. Y esto también tiene mucha actualidad porque es muy frecuente que cuando intentamos enseñar a orar a alguien la primera dificultad que nos diga pues sea tan tan sencilla como yo no oigo nada yo no le oigo a Dios si la oración es un diálogo yo no oigo yo como sé lo que Dios me dice a ver cómo esa es la primera dificultad la que nos dice un niño un adolescente un joven y un adulto esa vergüenza esa palabra o esa dificultad la he escuchado yo decenas por no decir cientos de veces yo no oigo nada no oigo nada y he aquí toda una escuela de oración la necesidad de hacer una escuela de oración una escuela de oración para aprender para tener la sensibilidad de escuchar a Dios cuando alguien dice yo no oigo nada en el fondo lo que está con ello dando a entender aunque no se dé cuenta es que no tiene una disposición no se ha educado en la capacidad de acoger de acoger las mociones de Dios porque el Espíritu Santo nos da sus mociones interiores pero claro uno tiene que ser educado en reconocer en discernir las mociones del Espíritu Santo de eso San Ignacio de Loyola nos enseña mucho en sus ejercicios espirituales reconocer una voz reconocer una voz interior en medio de muchos ruidos en medio de muchas voces supone ser educado y entonces Samuel no la reconoce y piensa que lo está llamando otro y es así ¿cuántas veces nosotros estamos siendo llamados por Dios y esa llamada interior que igual nosotros la percibimos como una llamada a la plenitud a la felicidad como una insatisfacción que uno no está a gusto con cómo van las cosas en su vida y no nos damos cuenta que detrás de eso hay una llamada de Dios es que me siento insatisfecho es que no estoy contento con mi vida es que no sé es que detrás de eso tú no te das cuenta que Dios te está llamando y necesitas a alguien un maestro de oración que se ponga cerca tuyo y te diga mira cuando cuando sientas esa cuando sientas esa llamada a la felicidad o esa sensación de insatisfacción etcétera etcétera ponte delante de Dios ponte en su presencia y dile habla Señor que tu siervo escucha pero el gran problema que tenemos es primero la falta de maestros de oración el hecho de que nuestra generación tiene miedo al silencio miedo al silencio entonces claro para escuchar hay que ponerse en silencio escucharle entonces claro nos ponemos enseguida los Wallman nos ponemos el pinganillo en el oído metemos música y parece que queremos tapar con el ruido le tenemos miedo al silencio sin embargo acordaros de la famosa frase de la madre Teresa de Calcuta que tanto tanto bien ha hecho el fruto del silencio es la oración es que el que no está dispuesto a a violentarse porque ojo quedarse en silencio cuando uno no no tiene no está habituado no se ha educado en el silencio nos violenta hoy en día el silencio nos violenta bueno pues quien no está dispuesto a a pasar por ese por ese por ese desierto del silencio no no comienza a escucharle a Dios no comienza a escucharle no recuerdo que os decía el otro día no recuerdo exactamente la frase pero que digamos que una una amistad es auténtica cuando uno es capaz de estar con su amigo en silencio porque no había ya nada que decirse y ese silencio no nos violenta yo cuando estoy con una persona bueno pues estamos en la cocina y estás con tu madre y bueno pues ya no hay nada que decir y estamos cada uno en una esquina y un rato sin hablarnos no nos violenta ese silencio porque hay tal confianza entre nosotros se me ocurre cuando no hay confianza el silencio te violenta hay que decir algo para rellenar para para tapar el ruido ¿no? por eso lo que lo que Samuel hace mejor dicho lo que Elí hace con Samuel es enseñarle a acoger a escuchar a quedarse en silencio en su habitación a no salir corriendo cuando Dios le llama no salgas corriendo quédate estate quieto escucha aquí Señor ¿no? habla Señor que tu siervo escucha suscitar por lo tanto la capacidad de escucha de acogida esa llamada de Dios y aquí pues otra escuela importante la escuela de la oración tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida ya volvemos en un momento con su programa enseñanzas de la iglesia católica a través de 88.1 FM me abandono a ti porque no hay lugar más seguro más seguro más sereno que estar junto a ti dejándote ocupar cada rincón cada rincón de mi corazón eres digno Jesús de alabanza te amo Señor como vivir sin tu amor te adoro con toda mi alma y con todo mi ser como vivir sin tu amor como vivir sin tu amor me abandono a ti me abandono a ti porque no hay lugar más seguro más sereno y estar junto a ti dejándote ocupar cada rincón de mi corazón eres digno eres digno de alabanza te amo Señor como vivir sin tu amor como vivir sin tu amor te adoro Jesús con toda mi alma y con todo mi ser como vivir sin tu amor como vivir sin tu amor me abandono 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 No, nada, no, no Eres digno de Jesús Te alabanza, te amo Señor Cómo vivir sin tu amor Cómo vivir sin tu amor Te adoro Jesús Con toda mi alma y con todo mi ser Cómo vivir sin tu amor Cómo vivir sin tu amor Me abandono Navadono 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 Enseñanzas de la Iglesia Católica Continuamos la explicación del punto 2578 Después de haber expuesto el caso de cómo la madre de Samuel le enseñó a su hijo también a razar y cómo el sacerdote Elí, Elí enseña también a Samuel, es maestro de oración para él Dice, más tarde también él, también Samuel se refiere, también él conocerá el precio y la carga de la intercesión por mi parte lejos de mí pecar contra el Señor dejando de suplicar por vosotros y de enseñarnos el camino bueno y recto ¿A qué se refiere esto último? Bueno, pues que también en el libro de Samuel, vais a verlo ahora en el capítulo 12 hay también otra gran lección de cómo orar, de cómo es la oración El contexto es el siguiente en el capítulo 12 El contexto es que el pueblo estaba agobiado porque sus enemigos, los enemigos de Israel estaban a punto de atacarles y en ese momento, los amonitas eran y en ese momento el pueblo clama a Samuel, clama al profeta pidiendo que les nombren un rey les nombren un rey, es decir, ellos dicen aquí como no nos organicemos como no tengamos quien haga frente a nuestros enemigos, nos van a vencer nos van a vencer, entonces claman y piden el rey Samuel consiente su petición Consiente aunque sabe que les está faltando la confianza en Dios Es como un pecado el que están haciendo, es un pecado de desconfianza El pensar que con Dios solo no nos podemos salvar que luego aparte de eso nos tenemos que organizar tenemos que elegir un rey, un rey humano para hacer frente a los enemigos Bien, el profeta consiente con esa petición les nombra al rey pero al mismo tiempo les hace entender que han pecado porque en su petición había una falta de confianza en Dios Y en ese contexto, Samuel 12, versículos 20, a los siguientes dice así Samuel respondió al pueblo No temáis Es cierto que habéis cometido ese delito pero ahora no os apartéis del Señor y servidle de todo corazón No os apartéis para seguir a nulidades que no pueden ayudaros ni salvaros porque son inútiles El Señor no abandonará a su pueblo por el honor de su nombre pues el Señor ha decidido convertiros en su pueblo Por mi parte Dios me libre de pecar contra el Señor dejando de interceder por vosotros Yo os enseñaré el camino bueno y recto Así que honrad al Señor y servidle con sinceridad y de todo corazón Ya que habéis reconocido los muchos beneficios que os ha hecho Pero si persistís en el mal seréis aniquilados tanto vosotros como vuestro rey Bueno, llama la atención, ¿no? El que les pega un correctivo fuerte diciendo, mira Yahvé tiene paciencia con vosotros y os ha concedido ese rey Ahí tenéis ese rey Pero ahora no pongáis no pongáis vuestra confianza en ese rey Poned vuestra confianza en Dios Pero lo que más nos interesa a nosotros de este texto de cara a la oración es esta frase de Samuel Por mi parte Dios me libre de pecar contra el Señor dejando de interceder por vosotros Es decir, que Samuel reconoce que él ha recibido un ministerio un encargo un encargo un encargo de intercesión por ese pueblo Y no únicamente tiene que pegarle el tirón de orejas que le está pegando Aparte de ese tirón de orejas Aparte de recordarles que quien les falta confianza en Yahvé Aparte de eso él tiene que interceder por ellos Dios me libre de pecar dejando de interceder por vosotros Esto es fuerte porque muchos de nosotros que hemos recibido también un encargo un ministerio uno dice yo peco yo estoy pecando si no rezo por los que me han sido encomendados O sea Dios quiere que nos presentemos ante él no en solitario sino cargando sobre nosotros cargando a nuestras espaldas los que él nos ha encomendado Es el ministerio de la intercesión que tenemos unos por otros Y el padre ora a Dios por sus hijos Y el sacerdote ora a Dios por su parroquia Y uno ora por su familia Por su familia Y aquí no vale decir allá cada uno con lo suyo No señor No señor Dios ha querido que la salvación de otros dependa de la nuestra Este es el misterio Lo que decía Pío XII Lo mani generis Misterio Misterio insondable el que la salvación de unos dependa de la de otros No Dependa de la oración de otros y el sacrificio de otros Es una frase de esa encíclica humani generis impresionante Misterio insondable que la salvación de los hombres dependa de la oración y el sacrificio de otros ¿Y esto cómo se explica? Mira hay cosas que nos superan pero que tenemos que adentrarnos en ella No somos un misterio un misterio pero totalmente trabado en un pueblo en una familia Aquí no cabe decir me presento yo solo delante de Dios En esta concepción tan individualista que tenemos esto nos puede chirriar Puede chirriar porque aquí yo lo mío yo, yo y yo ¿No? Y todo el mundo pretende tener una relación con Dios por libre vía directa en vía directa por hilo directo con Dios ¿No? Y resulta que que en toda la historia de la salvación nos presentamos ante él como familia como pueblo y te presentas ante él y él te dice ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Que llevo tiempo sin verlo ¿No me dices nada de él? ¿No me dices nada de tu de tus hijos? ¿No me dices nada de tus padres? ¿No me dices nada de tu parroquia? De tu parroquia y también estamos en 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 torno estamos en torno a esta figura del santo cura de Ars ¿No? Que que tanto nos enseña esa convicción sacerdotal pero que lo primero que hace un sacerdote es orar por los que le han sido encomendados aquel aquel episodio del sacerdote que acudió a confesarse con el santo cura de Ars y se quejaba amargamente de que mi parroquia no se convierte y son muy fríos religiosamente etcétera etcétera ¿No? Y el cura de Ars pues con esa lógica de los santos pues le dijo bueno pero usted ¿Cuánta oración ha hecho por ellos? ¿Cuántos sacrificios ha hecho por su por su parroquia? Vamos a ver ¿Usted cuánta oración de intercesión ha hecho por ellos? O sea lo que no puede ser es que es que pretendamos ¿No? mover los corazones sin recurrir a los medios sobrenaturales haciendo una planificación de unas cuantas proyectos ¿No? Como a veces nos ocurre que que somos tan ingenuos que nos pensamos que la conversión de una parroquia estriba principalmente pues venga pues vamos a hacer una planificación una programación pastoral y y ponemos nuestro pues nuestra confianza nuestro pues en determinado organigrama que nosotros nos hemos hecho ¿No? Y Dios eso no lo bendice no lo bendice si no está firmemente apoyado en los medios sobrenaturales en los medios sobrenaturales en la oración de intercesión en nuestro sacrificio en nuestro desprendimiento es una especie de nuevo nuevo pelagianismo pelagianismo el que pretendamos llevar adelante la obra de la evangelización apoyados o confiados meramente en los medios humanos que también lógicamente se necesitan medios humanos yo no con lo que estoy diciendo ahora no quiero rechazarlos pero que es un error muy grande el poner nuestra confianza en ellos nuestra confianza en ellos es algo así como como cuando el pueblo decía a Samuel nombranos un rey queremos un rey queremos un rey dice mira vamos os doy el rey pero al mismo tiempo os pego un tirón de orejas porque vosotros estáis poniendo la confianza en la metodología humana y no en la gracia de Dios y no únicamente les echa la bronca como digo sino que luego Elí dice yo pecaría si ahora no rezo por vosotros si no si no intercedo además de haberos hablado además de haberme dirigido a vosotros Dios quiere que ahora que consuma mi vida en oración de intercesión por vosotros esto por ejemplo una catequista pues una catequista lo principal que puede hacer es presentarle ante el Señor uno a uno sus niños te presento este y el otro su familia oro por él intercedo por él y así pondríamos muchos ejemplos para para aprender a orar aprender a orar aprender que que la oración tiene que ser la columna vertebral de la tarea o de la labor pastoral de la iglesia vamos a ver yo creo que la oración de intercesión puede ser al mismo tiempo o sea se suma no es una cosa o la otra la oración vocal y también la oración de meditativa o sea es decir la conversación con el Señor es decir te pido especialmente pues por mi hijo estoy sufriendo por él porque está alejado y apartado de ti y tú seguro que sufres más que yo y te pido que me des la gracia y el don de cómo llegar a su corazón es decir en nuestra oración en nuestra conversación con el Señor le presentamos el caso de nuestro hijo el caso es decir en un diálogo en un diálogo profundo que luego al mismo tiempo pues puede ser señor pues quiero ofrecerte por él el rezo pues yo que sé pues de esta oración de este rosario de este lo que fuere pero es importante que la oración de intercesión también mezcle la oración vocal con bueno pues con la oración de meditación meditativa y que también al final se extraiga de esa oración pues a veces el Señor también después de un rato de oración no sé nos quiere como quiere concluir la oración como con unas convicciones uno dice pues por ejemplo sale de la sale de la oración con la convicción de que el Señor le ha querido transmitir pues que tengo que tener más cariño con él que cuando tenemos broncas pues sale mi amor propio y entonces yo no dejo de ser testigo del amor de Dios delante de él porque mi amor propio pues distorsiona las cosas entonces yo con el Señor he hablado le he pedido por él pero también el Señor me ha respondido y ha dejado grabado grabado en mi corazón pues una moción interior de que tengo que tener más misericordia más cariño etcétera etcétera luego la oración es un diálogo que también incluye oraciones vocales porque las oraciones vocales también son diálogo pero también de la oración de intercesión el Señor puede porque eso él es soberano puede también grabar en nosotros unas mociones como de respuesta a la oración que le hemos dirigido al Señor entonces la gran enseñanza que nos quiere dar aquí el Catecismo con este punto 2578 que hemos concluido tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Alabado sea Jesucristo Hemos escuchado enseñanzas de la Iglesia Católica bajo la conducción de Monseñor Ignacio Munilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!